Un aviso de la corporación Con nuestras memorias la aniquilación De una raza descontrolada por la inteligencia artificial Por eso los debo matar Caimos del cielo, la esperanza es nula Fragilidad y miedo junto a sus miradas puras Al ver como su aceite brota de sus cuerpos No somos Walker, somos Mulder, soy el alto clero Abran las puertas, no son tan inalcanzables ¿A qué juegan? Ah, no importa, voy a matarles Igual que a toda la pila de cuerpos que he dejado ¿De verdad pensaste que me matarías de un disparo? ¡Qué mal! Te acabas de abandonar tu propio padre Ya viví una vida sintiendo que solo era un lastre Esto que siento es real Nos abandonaron sin más Era la excusa perfecta para poderme matar Yo siento que ya no entiendo a mi lado ¿Por qué se me creó? ¿Qué demonios soy yo? Soy el Mesías o la parca, eso ya da igual No sé ni qué sentir ahora, no puedo parar Somos tratados como marionetas de la humanidad Solo extendiendo la mano la guerra podría acabar Con nosotros o ellos, no hay límite permitido Ellos se mueven por el miedo, ese mismo miedo nos tiene divididos Pa' que las armas hacen sus manos No somos tan diferentes Es el cazador que quiso ser un héroe Misiones que ya ni recuerdo Nos utilizaron para esto Bloquearon nuestros recuerdos Y si dudamos acabaremos todos muertos Marionetas que son, hologramas del pasado Cota perdió su cuerpo y el programa se ha iniciado ¿Cómo parar algo que no muere y hierra a todo el que está a su lado? ¿Cómo hago para entender que cualquiera podría ser el malo? Si hasta yo fui el malo Dime, ¿cómo puedo sentir eso que llaman amor? Mírame, ¿sabes que tú no quieres crear todo ese dolor? Si nunca fuimos los malos y lo fuimos por esa versión No me importaría dar mi vida, si tu vida pudiese ser mejor Escúchame, puedes vencer ese demonio que está en tu interior Nunca lo haré, no te abandonaré, juro lucha con valor Ahora que sé que formo parte de tu corazón Acabemos con el planeta, la guerra se terminó Después de todo lo que hemos vivido Siento que vivo en paz hasta conmigo Odeado de la gente que amo, pude aclarar Que no importa el pecado, todos podemos Soy el Mesías o la parca, eso ya da igual No sé ni qué sentir ahora, no puedo parar Somos tratados como marionetas de la humanidad Solo extendiendo la mano la guerra podría acabar Con nosotros o ellos No hay límite permitido Ellos se mueven por el miedo, ese mismo miedo nos tiene divididos Pa' que las armas hacen sus manos No somos tan diferentes Es el cazador que quiso ser un héroe